César Ángel Madrigal, bueno pues el primer congreso nacional de certificación para entrenadores deportivos de especialidad en natación una base muy importante la que se está dando ahorita en busca de un desarrollo del deporte mexicano más a punto Claro, queremos especializar a toda la gente, queremos que toda la gente esté certificada queremos que todos los entrenadores, instructores, profesores, de alguna manera estén actuando en su trabajo y bueno, todo este congreso es parte de poder certificar a toda persona que no tiene un documento de alguna manera y que aporta con los niños, con los jóvenes diferentes actividades deportivas por eso incluimos a toda la gente que este congreso sea la puerta de lanza para certificar a todo el mundo, a todo el país más bien Por ejemplo en México es muy común que haya entrenadores deportivos que surgieron del empirismo porque a sus hijos les gustaba un deporte, ellos lo entrenaron y así se hicieron entrenadores pero no tienen una base sólida, una base que les permite ir más a punto Claro, por eso estamos queriendo a que toda la gente, todo el instructor que de alguna manera no tiene un certificado que es empírico, que tiene muchos años, con un documento oficial y respaldo de la actualización que se va a tener bueno, es lo que quiere hacer el colegio, invitar, certificar, capacitar a toda la gente que es empírica de alguna manera pero también a los licenciados, claro, ellos también se tienen que actualizar fuera un maestro, fuera un doctor, tenemos la capacidad del colegio para poder revertir toda esta información capacitar a toda aquella persona que solo tiene una validez en piel una base científica, pues es la que va a necesitar En este primer congreso, ¿hay un idea de cuántos entrenadores esperan certificar de una manera concreta? Claro, bueno, en listas de inscripción tenemos aproximadamente 500 posiblemente va a llegar en el transcurso del día y obviamente por la tarde, que es cuando tenemos las certificaciones pues va a ser el más de la gente que va a querer venir para el día de mañana, obviamente también tenemos parte de las ponencias y va siendo fluctuante la gente que va llegando entonces prácticamente son 500 por el momento y bueno, los que están inscritos pueden llegar más es la manera en que vamos a atender a toda esta gente Doctor, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, pues agregar que el Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo que emana de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos está con las puertas abiertas para toda aquella persona que quiera capacitarse solamente es checar nuestra página, tener la información nuestra y ver en qué rubro les podemos ayudar Las personas que quieran certificarse, ¿dónde pueden dirigirse? ¿a qué teléfono? ¿qué dirección? ¿a dónde? Prácticamente está la página del Colegio Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo directamente te abre el portal y bueno, tenemos una gama de cursos cómo se inscriben un calendario ya totalmente del año entonces, pues de esa manera nos pueden ver y obviamente la página que tenemos los correos y algunos teléfonos que ya vienen directamente ¿cómo se llama la página? es www.colegioprofesional.com de licenciados en Entrenamiento Deportivo pues muy amable, muchas gracias por sus palabras gracias, a ustedes